CN Plus al día Bueno, damos inicio entonces a CN Plus al día Tenemos ya la presencia de la abogada Marcela Guiñaga Vicepresidenta de la Asamblea Nacional Abogada Guiñaga, muy buenos días Muchas gracias por haber aceptado Buenos días, gracias Carlos por la invitación Bueno, Vinicio Alvarado, desde Madrid Ha hecho una declaración Y esa declaración realmente Voy a utilizar un término muy coloquial y popular Patea el tablero Cuando dice La reelección indefinida no sería lo más apropiado Y se debería por lo menos esperar Un periodo para hablar de reelección ¿Es una declaración del nuevo secretario general de la administración Que nace de motus propio? ¿O es una declaración que ha sido consensuada Al interior de Alianza País? Bueno, no hay una posición todavía Consensuada al interior de Alianza País Es un tema que está en discusión en este preciso momento Inclusive al interior del bloque de Alianza País Como hay dos posibilidades de analizarlo Por un lado, reelección Siguiendo inmediatamente un periodo O pasando un periodo Para lo cual en cualquiera de los dos casos Se requerirá una enmienda constitucional Eso es lo que ha comenzado a tratar En este caso muy específico El bloque de Alianza País Y que todavía definirá En un momento determinado Cuál será la posición a tomar Pero señora vicepresidenta Usted ha sido muy cuidadosa en elegir las palabras Ha dicho reelección de inmediato O reelección saltando un periodo Pero se saltó la palabra indefinida Así es ¿Por qué se salta la palabra indefinida? Cuando al interior del Partido Socialista Aliado de ustedes De Alianza País Hablaron de reelección indefinida Y el propio presidente En algún momento Habló también de reelección indefinida Pero usted ha sido muy cuidadosa Con la selección de sus palabras Bueno, básicamente Y específicamente Porque el hecho De que se abra esta puerta La posibilidad De que una persona Que esté en un cargo Vuelva nuevamente A ser elegido Finalmente Más allá de depender De abrir este candado Que está en la Constitución Requerirá De la votación En las urnas Del pueblo ecuatoriano Es decir Por el hecho De que abras la figura No quiere decir necesariamente Que hay reelección indefinida per se Lo que estamos diciendo Es que va a necesitar Evidentemente Y más Aún Viendo los resultados De 23 de febrero Donde hay muchos candidatos Que se lanzaron a la reelección Que no ganaron Así que yo creo Que son temas Que hay que analizar Con mucha precisión Creo que el tema De indefinida Hay que analizarlo También con mucha claridad Pero vuelvo a insistir El hecho De que Vinicio Alvarado Haya pateado El tablero Como usted dice Da un mensaje Claro De análisis Mucho más profundo El otro Carlos ¿Es necesario También la reelección Para el resto De cargos De elección popular? Sí o no ¿Qué otras enmiendas Necesitamos hacer Una vez que vamos A hacer una reforma parcial? Son algunas De las consideraciones Que tienen que tomarse En cuenta En este preciso momento Pero el no considerar O no incluir Reelecciones Para otros cargos De dignidad popular Y solo considerar Una reelección presidencial ¿No sería una enmienda Como dice usted Para usted Enmienda Para otros A lo mejor reforma ¿No sería una modificación En todo caso En la constitución Del dichoso artículo 441 Un poco a la carta? Bueno yo coincido Con usted Así es Yo creo que en este caso Hay que establecer Una norma Que sea De absoluta objetividad Y de aplicación Igualitaria Para todos los cargos De elección popular ¿Por qué sí Para el presidente De la república? ¿Por qué no Para el resto De candidatos Alcaldes Prefectos O viceversa O viceversa Hay alguien Algún medio de comunicación Dijo Ah lo que pasa Es que ahora Los asambleistas Quieren es quedarse Algunos quieren quedarse No, no, no Se trata de eso Dependerá de eso De la voluntad soberana Si el pueblo ecuatoriano Se manifiesta a favor De esa propuesta De ese candidato Y demás Lo que sí creo Es mi posición Es un tema Que debatiremos Y estamos haciéndolo Al interior del bloque Es que debe ser Y es una posición Muy personal Con Marcela Iñaga Considero que debería ser Para todos los cargos De elección popular Ahora Vamos a las formas Y las formas Son importantes Independientemente De el sustento Jurídico Constitucional Que se puede dar A la interpretación De que si Es enmienda O es reforma He podido consultar Con algunos abogados Expertos En la constitución De la república Constitucionalista Y muchos de ellos Se inclinan De que es una enmienda Pero me han dicho a mí Sin perjuicio De que pueda ser Una enmienda El tema es tan delicado Y el tema es Tiene que ver Con la democracia En sí Que lo óptimo Sería para tener Legitimidad Sobre el tema Realizar una consulta Popular A efecto De que el pueblo Sea el que decida Si quiere reelección O no quiere reelección Ya sea indefinida Inmediata O saltando un periodo ¿Cuál es el criterio De Marcela Añaga En ese sentido? Bueno, específicamente Yo creo Y del análisis Que hemos hecho Con mi grupo De asesores Consideramos que es Una enmienda Porque es una reforma Parcial Sin embargo El procedimiento No lo da La Asamblea Nacional Una vez que este pedido Digamos Se consolide Se oficialice Requeriremos Del pronunciamiento De la corte Constitucional Que nos diga Cuál es el procedimiento A seguir Si realmente Lo planteado Es una reforma Puntual O es un movimiento De las estructuras De las instituciones Del Estado En eso Ahí estamos hablando De otro tipo Ya no es una enmienda Sino que requeriría Pues de Una manifestación En las urnas A través de un referendo ¿Qué es lo que Consideramos? Y yo ahí Carlos Quiero decirle A la ciudadanía Que si algo Nos Nos enviste A los asambleístas Es el hecho De representar A la voluntad Soberana Al decirse Que no podemos Hacer una enmienda Por iniciativa Legislativa Preguntaría yo Entonces ¿Cuál fue el espíritu Del constituyente? ¿Para qué la dejamos Como una opción? ¿Qué somos entonces Los asambleístas? Si no es otra cosa Que representar Esa voluntad soberana Y por supuesto Tenemos Toda la legitimidad Para poder hacer Una enmienda De este tipo Sin embargo Vamos a necesitar El procedimiento Muy claro Establecido Por un pronunciamiento De la Corte Constitucional Lo que llama La atención Si bien En la figura De la reelección En algún momento Dado Se la mencionó El año pasado Entre octubre Y noviembre Pero se la mencionó Muy fugazmente Muy superficialmente Llamó la atención Que se la presente Y se la debata Justo luego De los resultados Electorales Y se la presentó Prácticamente Casi de inmediato De los resultados Electorales Cuando hay Un mea culpa De parte del gobierno Cuando hay un mea culpa Del propio presidente Y cuando hay un mea culpa Del propio Alianza País En ese sentido Esto no refleja Una gran debilidad Estructural En Alianza País Es decir Si no va a correr El proyecto político Corre riesgo Bueno yo creo Que lo que ha traído Estos resultados El 23 de febrero Efectivamente Es un remesón Estructural Al interior De Alianza País Un análisis profundo Donde estamos fallando Donde tenemos carencias Sin embargo Sin desconocer La importancia De los resultados Que hemos tenido Y si usted me permite Hacer un pequeño paréntesis Reflexionar Lo que ha pasado En Guayas Antes teníamos En el 2009 4 alcaldías Ahora estamos Alcanzando 14 Nos faltan Por disputar 3 más Ojalá lleguemos A las 17 De 25 Es decir En Guayas Ha habido Un avance Significativo Hacia el pronunciamiento De la ciudadanía A favor De Alianza País En Guayaquil Si bien es cierto Nuestra candidata Era muy joven Muy nueva Al mismo tiempo Hemos avanzado Casi 12 puntos Digamos De la elección Pasada Creo que lo mismo No se refleja En el ámbito De la votación De concejales Sin embargo Eso creo Que hay resultados Importantes Esto trae el análisis De por qué ahora Bueno Por qué ahora Porque justamente Es el momento Donde Alianza País Ha tenido Un revés Que es el término Que se está usando Coyunturalmente En ciudades Muy importantes Como Quito Como Cuenca Entre otras capitales De provincia Esto ha hecho Que nos Digamos Nos consentemos A pensar Qué va a pasar Con la revolución Ciudadana Luego del 2017 A mí me encanta Esta frase Del presidente Que dice Alianza Países del Medio No el fin Lo que quiere decir Es que tenemos Que constituir Este trabajo Desde las bases Y eso ha hecho Esta reflexión Qué va a pasar En el 2017 Requerimos Esta reelección Y otra cosa Carlos Yo creo que Los grandes líderes O lideresas En un momento determinado Tienen una responsabilidad Histórica Con un proceso Político En su país Esto ha llevado Al presidente A decir Que va a analizar Su decisión No hay una Decisión tomada Respecto Si podría ser El candidato Próximamente Yo creo que son Estos temas Que se han traído Y además También recordar Que si es una enmienda Necesitaremos Al menos No menos De 15 meses Para poderla hacer Y recordemos Que tenemos Un candado También Constitucional Que dice Que un año Antes de elecciones No se puede Hacer ninguna reforma Así que Los tiempos Como usted ve Son exactamente Los necesarios En este momento Y prudentes Pero cuando usted Habla de líderes Y lideresas Daré la impresión Que al interior De Alianza País Los líderes Y las lideresas Han estado Con camisa de fuerza Porque la marca Rafael Correa Es muy dura La marca Rafael Correa Es tremendamente Absorbente Y esos líderes O lideresas Que Marcela Viñaga Menciona Dentro de esta estructura Terminaron siendo Funcionales Pero no ejerciendo Un liderazgo De carácter político En la territorialidad Del Ecuador Bueno yo creo Que específicamente Claro Las elecciones Territoriales Locales Son completamente Distintas De las nacionales Eso ya nos dio La respuesta La ciudadanía Este 23 de febrero Pero al mismo tiempo Creo Y es innegable El liderazgo El carisma Esa pasión Con el presidente Correa Ha hecho mover Todos los estamentos Públicos Todos Carlos No solamente El ejecutivo Todos tratan De moverse A la misma velocidad Que el presidente De la república Lo pone Eso ha hecho Quizás Que ciertos nuevos cuadros Se opaquen Puede ser Que eso haya generado No la visibilidad Sobre todo En temas territorial Cuando estamos hablando De Digamos Mayor representatividad Autonomía Etcétera Yo creo que sí Que hay que rescatar Y también creo Carlos Que hay que darle oportunidades A nuevos grupos Jóvenes Profesionales De diferentes ramas Que dicen Yo estoy con la revolución ciudadana Quizás no estoy muy de acuerdo Con Alianza País En algunas cosas Pero quiero ser parte Crea una revolución ciudadana Y creo que el proceso Debe continuar Yo creo que a esas personas Es a las que debemos comenzar A escuchar Y saber Que los pilares básicos De esta revolución No están pues necesariamente Solos en los líderes Y las lideresas De Alianza País Están en las bases Ahora Pero usted dice A lo mejor No están de acuerdo Con todo De Alianza País Por supuesto Y ahí me lleva A la agenda legislativa Que de una u otra manera Esa agenda legislativa Afecta o no afecta A la vida De sectores En el Ecuador Y de aquí al 2017 Ya no habrá excusa Entonces Para no tratar La ley de tierra Y la ley de agua Y eso tendrá Un impacto Directo No solo en la vida De los ecuatorianos Sino también En la política Si son leyes Que tienen un carácter Mediático Importantísimo Fuerte Nadie lo desconoce Digamos El rol Que puede tener Una ley de aguas Quizás no puede ser El mismo En la costa Que en la sierra central Donde hay carencia extrema O la ley de tierras A través de la reforma agraria Creo que son temas Que están pendientes Y que la asamblea nacional Tiene el compromiso Y la convicción Y así lo ha demostrado La señora presidenta Al mencionar Que está de prioridad En la agenda legislativa Pero que también requiere Un análisis De coyuntura nacional Eso no es que solamente Comencemos a discutir A puerta cerrada Y ya está No Creo que hay que hacer Un trabajo más Pormenorizado De manera que Las diferentes organizaciones Busquemos los puntos Mayores de consenso Porque no los habrán todos Sin embargo Logremos ese punto Y ese equilibrio Donde podamos tener Esta repartición Ecaitativa del agua Por un lado Para todos En la priorización De la utilización Del recurso Y en el caso De la ley de tierras Podamos tener Una reforma Agraria Inteligente Que capte Y por supuesto Permite el desarrollo Del país Así que yo creo Que son algunos temas Donde si menciona Usted con mucha claridad La asamblea nacional Tiene una gran responsabilidad Y que no es menos decir Que para eso están ahí Estamos los asambleístas Para dar esa respuesta Y esta contestación A la ciudad Y ahí también No habrá un mea culpa En el sentido Cuando usted menciona Una gran reforma agraria Y una gran reforma agraria Yo prefiero mencionar Una gran reforma En cuanto al desarrollo rural Porque lo agrario Es uno de los elementos Del desarrollo rural Ahí no queda debiendo La política del gobierno Y la ejecución del gobierno Porque yo he tenido Oportunidades de recorrer El país Y realmente Ahí hay una tarea pendiente Que no se la ha visibilizado En términos de debate Y que el gobierno nacional No sé por qué No termina de coger El toro por los cuernos Y entrar a ejercer E implementar Ese desarrollo rural Porque sí Hay ideas Pero ideas aisladas Pero no hay algo integral O integrado En ese sentido Bueno sí Recordemos que Esa es una gran deuda Que todavía tenemos Como movimiento Alianza País El hecho de Poner esa mirada Realmente en forma Seria, profesional Y objetiva Hacia el campo Solucionar los problemas Y entre esas Algunas cosas Carlos Algunas problemáticas Que son urgentes El hecho de contar Con una ley De ordenamiento De uso de suelo Que impida Que las zonas agrícolas Se transformen En zonas lotizadas O urbanizadas Yo creo que son Algunas de las temáticas Van algunas leyes De coyuntura Y para eso Requerimos un escenario Nacional ¿Verdad? Que nos permita Discutir Estos grandes ejes Que tienen que ver Con todo el aspecto De la reforma agraria Del país Y la atención al agro Creo que sí Creo que todavía Es trabajo Que nos falta por hacer Y debemos consolidarlo Y para eso Necesitamos mucho respaldo Solvencia Equidad Y por supuesto Objetividad En la discusión De cada una de las temáticas Volvamos al tema Político Por supuesto 2017 elecciones De presidente Y elecciones De asambleistas Todo dependerá Si se establece La reforma O no se establece La reforma Porque ahí El tablero Será distinto Pero en 2019 Tendremos Elecciones de alcaldes Prefectos Y un ingrediente Y un ingrediente Más Gobernadores Regionales Que ya toca En ese sentido Alianza País Se va a ir preparando De acuerdo a lo que usted Me dice Pero hablemos De Marcela Guiñaga La agenda política Dentro del proyecto Político De Marcela Guiñaga Porque Marcela Guiñaga Es una política Y si es una política No creo que aspira A terminar su periodo De asambleísta Y punto aparte Me imagino que aspira Siendo joven Adicionalmente Una proyección De carácter político Bueno si Yo con Carlos Le voy a decir Que con mi equipo Me hice una reflexión Muy importante Quiero o no Quiero ser política Y decidí Que quiero ser política Quiero ser política Porque es una Posibilidad de servicio A la ciudadanía Y a mi país Y eso es lo que Ha venido construyendo En estos Ya vamos a tener Casi un año Próximamente En la administración De la asamblea nacional Pero si considero Que hay un espacio De responsabilidad Que tenemos Aquellos que estamos Liderando Algunas cosas De formación A nuevos cuadros Entre esos Me incluyo Formación en todo sentido Formación ideológica Formación de Adoctrinamiento Formación de Comunicación política Es decir Algunas aristas Que creo que A los políticos Les enseñan poco O no les enseñan nada Y que llegan Y que muchas veces Lo que hacen es Irse haciendo Camino al andar Creo que Alianza País Tiene mucha Responsabilidad Y yo Como miembro De Alianza País También lo digo Somos responsables De generar Esta capacitación Esta formación Para esas nuevas Nuevas aspiraciones O metas Donde elijamos A los mejores Caros Puede ser Marcela Guiñaga Como puede ser Que no Donde estén Los mejores cuadros Que nos representen En un proceso Que todos queremos Que es una revolución Ciudadana Que continúa Y dentro De esa hoja De ruta Que se ha marcado Marcela Guiñaga Al decir Quiero ser Política Y que ha respondido A un análisis Profundo Y debate Con su equipo De trabajo ¿Su primer resto Sería la dirección Provincial De Alianza País De Uruguayas? Bueno yo quisiera Ser De ser así Si en algún momento Tenemos directoras Y nuestra directora Llegase a renunciar Bueno me gustaría Ser una candidata De consenso Es decir De concertación De disputa Yo creo que Estos revanchismos Esta separación Estas uniones De que grupo eres O que de grupo no Creo que le hace daño Alianza País Alianza País Debe formarse Como un solo puño Un solo núcleo En búsqueda De asentarse En donde está En la ciudadanía No olvidar eso A veces nos olvidamos Que son ellos Por los que estamos Donde estamos Así que yo creo Que eso podría ser Un reto importante Interesante Y si no fuese ese Desde cualquier Espacio De contribución Donde pueda Vuelvo a insistir Tener como eje Transversal Importantísimo La formación La militancia La militancia Carlos No solamente Es buscar un cargo Público La militancia Debe sentírsela Vivírsela Y por supuesto Sentirla Todos los días De la vida Yo creo que Esa es la aspiración Que tengo De formar Y ser parte De la formación De nuevos políticos No sé por qué Me tinca Pero creo que Vamos a tener Que tener Una segunda parte De esta entrevista A las órdenes Marcela Viñaga Muchas gracias Muchas gracias Carlos Nosotros Hacemos una pausa Y regresamos Con más De CN Plus al día ¡Gracias!